Hola, bienvenidos. En este video te voy a enseñar esta actividad en PowerPoint para que puedas trabajar y repasar la letra B. El link para que descargues esta clase en PowerPoint te la voy a dejar aquí abajito en la descripción del video. En esta actividad puedes empezar trabajando la escritura correcta de la letra B. B. Irán avanzando unas líneas en la forma correcta que queremos que nuestros alumnos escriban esta letra, en mayúscula y en minúscula. Y también en cursiva. En esta siguiente actividad puedes repasar el sonido de la letra B junto con las vocales. Tú puedes preguntarle a tus alumnos cómo suena la B con la A. Le picas a la letra A y aparecerá BA. Le picas a la letra E, B. Y así con todas. En esta siguiente actividad los niños pueden relacionar la imagen con la sílaba. Tú puedes preguntarle cuál de estas imágenes empieza con la sílaba BA. Barco. Le picamos al barco y la animación avanzará. B. Bebé. Bebé. Bistec. Bo. Borrego. Bu. Buzón. En esta siguiente actividad los alumnos podrán observar la imagen y tendrán que elegir cuál es la sílaba correcta para completar la palabra. Cuando los alumnos elijan la sílaba incorrecta, aparecerá un letrero de vuelvo a intentarlo. Cuando elijan la correcta, la sílaba avanzará. Después aparecerá un sticker felicitando y motivando al alumno. Tenemos aquí bellota. Biberón. Beso. Bicho. Basura. Búho. Berenjena. Bola. Búho. Bíjar. Bola. Bébida. Búho. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos! ¡Hasta la próxima!